Los jaivas son conocidos por su estética pachamámica, la cual no es pura pantalla. Gabriel Parra se le apareció en un sueño al gato alquinta para decirle que su reemplazo era su hija. Aquí tenemos la mejor escena de la película, el nacimiento de la más grande rockera de la historia de Chile, Juanita Parra. Hay una forma súper espiritual de ver la vida, los indígenas siempre se manejaron de forma mágica con los espíritus, porque me permitió conectarme con mi papá. A partir del momento que estoy tocando con su grupo, yo me comunico con él, lo invoco, para que los dos toquemos juntos esta música. Recuerden seguir a Músico Vinil en sus redes sociales y comprar en su tienda online. Músico Vinil, tu gusto, tu música.